Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa, a ver todos. Malagueña salerosa, malagueña salerosa, malagueña salerosa. Malagueña salerosa, malagueña salerosa. Yo soy Pablito Ruiz. Que bonitos ojos tienes, bajo de esas dos cejas, que bajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera va a repartear. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Besar tus labios quisiera, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera. ¡Gracias!